La verdad que el motivo que cada uno de ustedes queremos su participación, ¿con qué fin? Con el fin de apoyarnos y sobre todo concientizar, porque yo sé que cada uno de ustedes tiene un cargo importante y tienen a muchas personas que pueden donar sangre. Entonces, uno de los principales motivos es organizar una campaña donde ustedes participen y apoyen el que exista o el banco de sangre, donde en caso de alguna urgencia tengamos sangre disponible. ¿Por qué? Porque la tristeza que nada más en el momento que nos surge la sangre, ahí andamos buscando donadores que muchas veces se nos van a ver los pacientes por no contar con la sangre a la mano en el momento oportuno. Para nosotros en este momento tenemos al doctor Jairo, que es el director del Banco de Sangre del Seguro Social. Por lo que decía el doctor Guillermo, el objetivo más que todo de esta invitación es colaborar, hacer una colaboración y dejar algunas situaciones muy claras. Todos estamos expuestos a tener condiciones en las cuales podemos sangrar, ¿verdad? Todos. No importa las actividades que realicemos en nuestro trabajo, en la casa, en el deporte. Y entonces todos estamos expuestos en algún momento a tener alguna necesidad de sangre o de algún hemocomponente o algún familiar de nosotros. El objetivo de la Organización Mundial de la Salud, que fue la que instaura el Día Mundial del Donante de Sangre, pues es para hacer conciencia, para hacer conciencia de tener sangre segura y donantes frecuente. Gracias por ver el video.